Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labascida. Buenas tardes. ¿Qué tenemos? ¿Cómo estás, Eduardo? Pues un tema candente aquí en la capital, en la Ciudad de México. Fíjate que la diputada de Acción Nacional, Lourdes Valdés, bueno, pues denunció la compra excesiva de 1.619 árboles a sobreprecio por parte de la Secretaría del Medio Ambiente a una empresa sin personalidad física y jurídica, lo que se conoce como Empresas Fantasmas, y pidió ahí en la Asamblea Legislativa una comisión especial para indagar el pago injustificado de más de 26 millones de pesos como parte del programa de reforestación 2016. Que esto que venía sucediendo en Veracruz ante la impunidad se está replicando, ¿no? Ya tenemos en la línea la diputada Lourdes Valdés Cuevas, ella es diputada plurinominal del Partido Acción Nacional.